A ver, yo he tenido un diálogo con el Ministro del Interior, el que me ha transmitido un enunciado de puntos que indudablemente uno puede compartir. La visión de que Argentina tiene que cumplir con sus obligaciones internacionales, que hay que evitar el default, que hay que alentar la producción, el empleo. Pero indudablemente que son puntos que se pueden hablar, dialogar y compartir. Ahora bien, ha sido hasta ahora una charla con él y la remisión de los puntos que al gobierno le interesaría tener como política de Estado. Hay que ver cómo sigue este tema, cómo se concreta. Y a mí me parece importante, digamos, la participación de todos los sectores democráticos. Que la Argentina sea previsible es importante. Que tenga una mirada del mundo con cierta confiabilidad y que cualquiera sea el gobierno que venga el 10 de diciembre haya alineamientos compartidos en orden a la economía, a las obligaciones, a no caer en el default. Me parece que son temas que hacen una mirada de Estado, que cualquier argentino bien pensante tiene que compartir. Ahora bien, vamos a ver cómo se traduce esto, cómo se exterioriza y cómo sigue esta cuestión. Hasta ahora lo que hubo es un diálogo, repito, que yo tuve con el ministro Frigeri, un hombre con el que tengo un buen diálogo, un hombre que tiene una visión política... No, no, no. No he estado con el presidente, he hablado con el ministro del Interior. Me llamó, me comentó estos temas y bueno, le di mi opinión sobre temas. Seguramente hay otros puntos que faltan, otros que a lo mejor hay que analizar en un contexto mucho más amplio. Por ejemplo, hay un punto que habla de la modernización laboral. Yo comparto este tema, pero requiere de una participación más amplia con los sectores del trabajo, con los sectores empresarios. Me parece que ahí hay que amasar un acuerdo económico-social, una mirada más integral en este tema, no solamente un enunciado que pueda implicar en una etapa dura de ajuste fiscal, un modelo de reformas laborales que vaya en detrimento de los trabajadores. ¿Esto incluiría, este acuerdo más amplio incluiría al kirchlerismo? ¿Cree usted que estarían dispuestos por los puntos que se han esbozado? No, no. No, no puedo hablar y le repito, hasta ahora lo que ha habido es una remisión de algunos puntos que el gobierno entiende que pueden definirse como una política de Estado que cuida a la Argentina de las contingencias internacionales y de la volatilidad. No me parece mal esto como tema, en lo personal, yo puedo hablar por mí, ni siquiera hablo por otros referentes de Alternativa Federal, ni tampoco lo hago por el kirchnerismo con el cual no comparto el espacio político. Quiero ser claro en esto y no hago comentarios, no soy comentarista, hago política en la Argentina, soy un político en la Argentina, con todo lo que esto conlleva, con sus luces y sombras, sus miradas negativas que tiene la sociedad respecto a los políticos. Gracias por ver el video.